¡Suscríbete al canal! 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 Yo tengo muchos contactos con proveedores, artesanos culinarios, productores que están en distintas partes de Colombia. Pero encontrar un lugar de Colombia que reúna tantas especies botánicas y que además tienen un sitio como si fuera una reserva, una reserva de paz, una reserva de especies que pueden ser utilizadas para la alimentación, es algo que me reconforta. Estamos en la finca de Luis Enrique Acero, es una persona que trabaja conmigo como ingeniero forestal, conocedor de especies promisorias en Colombia. Estas especies promisorias, entonces él me probé y al mismo tiempo aprendo muchísimo de él. Bueno, la pimienta, la pimienta larga, es una pimienta que no pica, aromática como la pimienta dulce. Además que es una de las especies más comunes de esta región. Estos pipilongos se asociaron siempre como también como hemostáticos para hemorragia nasal. Siempre el indígena que iba por la trocha de la selva, si tenía hemorragia nasal, cogía hojitas de pipilongo y las colocaba como un taponcito y paraba la salida de sangre. Creo que es el conocimiento y creo que es el amor hacia la tierra que permite que las especies, que esto sea un resguardo y que el día de mañana se convierta también en un resguardo de semillas para la soberanía alimentaria de nuestro país. Es un error pensar que Colombia es solamente una región cafetera. Aquí puedo encontrar pipilongo, el achote con opio. Tiene un sabor parecido a la nuez moscada. Chachafruto o balú, leguminosa con más alto contenido de proteína en el mundo. De aquí también hay una fruta que estamos a la espera de la cosecha y que yo estoy muy a la espera, que se llama yaca. Cuando se pone el color amarillo, entre amarillo y carmelito, se baja. Ese fruto tiene que estar pesando fácil 20 kilos. Hace que yo venga acá y además porque estoy en un constante estudio, sobre estas especies y cómo las puede usar en la culinaria. Se me ha ocurrido una idea con la yaca, que es una fruta muy tropical. Y cómo hacer un postre que combine bien con dos frutas exóticas colombianas, ¿no? El naidí, que es el fruto de una palma, con sabor a selva, yaca, con sabor a banano. Y además, ese contraste de colores es bien interesante. Hay mucha alma, hay mucho sentimiento detrás de cada presentación que no tiene que ver, digamos, o con las técnicas modernas o con las tendencias de la culinaria actual, sino con ese paso hacia un, se podría decir, hacia otros mundos distintos. Este es un látex que pega. Las porcelanas finas se pegan con este látex cuando se quiebran. Ponemos leche. Pulpa de yaca. Leche evaporada. La salsa de yaca. Soy de Cartagena y estudié artes plásticas. Y luego encontré que tal vez mi camino no era trabajar en una oficina, pero sí me gustaba todo el proceso creativo. Y entonces me tomé en serio cocinar. ¿Cómo hago este extracto de naidí? Cocinando y se deja macerar un tiempo. Si como huele sabe, está espectacular. Entonces la idea es congelarlo y luego hacer unos bombones que vayan muy bien con este sabor del banano. No fui a una escuela. Empecé a estudiar por mi cuenta. Prueba y error. Y logré entender que podía aplicar todo el conocimiento del arte plástico, lo podía aplicar a la cocina. Ese proceso de indagar sobre las formas, sobre las texturas, sobre colores, todo ese proceso creativo era casi igual que fundamentar una propuesta culinaria. Ese rojo-morado del naidí contra ese amarillo cremoso del yaca contrasta mucho. El sabor es espectacular. Ahora todo está ligado. Ahora un plato se crea a partir de mi experiencia de entender que existen mundos distintos, formas de apreciar los alimentos, de vivirlos, de manifestarlos. Entonces toda esa vivencia de ese día a día con una comunidad étnica, puede ser indígena, puede ser afro, luego se plasma en cada plato. Estamos en Cartagena, la ciudad más linda de Colombia, la ciudad heroica al norte del mar Caribe. Estudié con gente que era de otra cultura y por eso tuve un vínculo muy fuerte con esas tradiciones tan locales. En el centro se movía cosas populares, siempre hay un enafe donde se venden arepas o donde se venden fritos. Creo que eso caracteriza mucho a Colombia. En el mercado estuvimos comprando los ingredientes para cocinar en Barú, una isla que está más o menos a 30 a 40 minutos de la ciudad. En Barú llevamos dos años desarrollando un proyecto, una fundación que precisamente trabajara por reivindicar las tradiciones culinarias. Tiene unos componentes que tienen que ver con el bienestar de las comunidades, que tiene que ver con mejorar su proceso de alimentación. Hemos hecho no sé cuántos laboratorios en toda Colombia y uno de los laboratorios que hicimos fue en Barú. Allá las mujeres hoy en día tienen una actitud frente a sus costumbres culinarias, frente a su cultura distinta a poder mostrar realmente lo que ellos son. Ahora vamos a ir a Barú, es un pueblo de pescadores y de gente afro. Voy a preparar con la comunidad, con las mujeres de Barú, platos muy característicos de aquí de la zona y de la zona del litoral costero. Vamos a cortar cebolla y todas las cosas para preparar el guiso y vamos poniendo en una olla de aprecio el caracol. Vamos a repartirnos las funciones. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a dividirnos para extraer la leche y el coco. Alguien va pelando el plátano, aplastaditos para meterlos en agua con sal, como debe ser. Y ajo, que esa tradición se nos ha olvidado también. Y cortando todos los ingredientes para los guisos. Además, vamos a hacer un plato que es súper famoso. Yo creo que mucha gente vio a Barú para probar las empanadas de huevo con sal y con sal. La primera misión de la fundación fue enseñar a sentir pertenencia hacia lo local. Y estas mujeres están concientizadas de eso. Saber cocinar es salud para nuestros hijos y para nosotros mismos. Nuestros ancestros nos han enseñado a hacer cosas y ahora nos complementan con los puntos que vienen haciendo. Las mujeres colombianas tienen más fortaleza que los hombres y no es una posición feminista. Las mujeres son las encargadas de la educación de sus hijos. Las mujeres son las encargadas de la siembra. Las mujeres son las encargadas de llevar la tradición en tradición a través del tiempo. Al final es la transmisora universal de las tradiciones. Hay una preparación que me encanta que también nos representa y es la arepa de huevo. La preparación es bellísima y muestra el uso del molino en estas tradiciones. Estamos aquí doña Mariela y yo haciendo el maíz para las arepas. Doña Mariela es una profesional, es una experta. Si alguien sabe hacer arepas, es ella. El maíz lo usaban nuestros indígenas y era parte de la alimentación de su dieta diaria. El grano lo muelen hasta que tome una forma compacta y de ahí entonces hacen la base de la empanada. Le dan la forma y la fríen y esto se infla. Cuando lo inflan, entonces se le hace una ranura y se le pone un huevo. Es muy tradicional en la comunidad de Barú hacerlo con salpicón de pescado. Vamos a preparar la base del guiso, que es tomate, cebolla, ajo y ají en dulce. Hay que tener el aceite caliente para que salgan los sabores de todos los ingredientes que estamos poniendo aquí. Se cocina el pescado y luego se desmecha. Y en el guiso que vamos a hacer, se pone con leche de coco y se deja que seque. Se ha convertido en una representación de estas cocinas nuestras, donde se mezcla el dulce con la sal. Toda esa labor que hemos hecho en este laboratorio de cocina que vamos a hacer con ellas, ellas seguramente van a tener una alegría distinta. Bueno, y ahora algo tan importante como cocinar juntos es poder comer juntos. Sí, sí. No sé por dónde comenzar, espero que todo esté rico. A través de la fundación y a través de estos laboratorios, lo que hacemos es hacerlas sentir que esto les puede generar desarrollo, que les puede generar bienestar y que puede hacerlas únicas, hacer un territorio único. Que no es que antes no se sintieran orgullosas, pero ahora tienen una visión distinta. Que disfruten. Delicioso. Delicioso, lo que están comiendo. Delicioso. Pues tú, maestro. Yo creo que ustedes tengo una misión que me gusta mucho y es hacer que la gente se enamore de la cocina colombiana, de nuestros focones, que no miremos hacia otras culturas, que pensemos que somos un país muy grande. Y ese es el aporte mío todos los días.